El sismo de 7.8 grados de la noche del 16 de abril en Ecuador dejó 25.000 personas víctimas. De los 588 fallecidos en toda la costa del Pacífico ecuatoriano, 172 son muertos de pedernales. La fase de búsqueda y rescate ha terminado y las autoridades locales dieron inicio a la remoción y demolición de escombros, pero viene la parte más difícil de todas, la reconstrucción física de pedernales y de su tejido social. Después de la entrada al municipio de Pedernales están decenas de familias de La Chorrera, localidad donde vivían más de 3.000 personas dedicadas a la pesca, uno de los sectores más importantes de su economía. Sus habitantes, bajo carpas, plásticos y telas viejas, han montado una cocina comunitaria junto a la carretera. El Cerro La Pata de Pájaro, a 860 metros de altura sobre el nivel del mar, es el único que resistió el fuerte movimiento telúrico que destrozó a pedernales. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, enviado en Ecuador. Notimex.